Buenas noches, Florvinia. Buenas noches. Numeral, mitos de Masterchef. Por ejemplo, si Cipolitaquis cocina o no cocina, como estás con Masterchef. Es mentira, de ninguna manera. De ninguna manera, viste, Cipolitaquis se la banca ahí. Igual pongamos numeral milagro, Vicky cocina bien. Sí, puede ser, recontra. Una nueva Vicky. Numeral Martitegui. Numeral auténtico. Auténtico. No hace falta que respondas ni con numeral ni con una sola palabra. Te podés explayar porque yo sé que sos de pico. Numeral nunca conté. Nunca tuve valor a chivo, valor a pata. Esos son mis dones que nadie lo sabe, pero... No, bueno, no. Nadie no, nadie no. Algún muchacho en cuestión lo conoce. Vale aclarar que tenés calzas puestas color piel. Y tengo calzas, chicos. Cualquiera que fantasía otra cosa son calzas color piel. No, no, no. Tengo calzas, tengo calzas. Numeral, mi opinión antipopular. Me parece que una de las cosas más maravillosas que hace el ser humano es caca. Te parece que, tipo, te comiste mal, te tomaste una cerveza para mí, lo hiciste cualquiera. Y tu cuerpo agarra todos los residuos de eso y lo elimina. Y nosotros ocultamos ese momento, ¿entendés? Me parece que ese momento hay que agradecérselo al cuerpo. Decirle, tipo, gracias cuerpito por hacer bien lo que yo no hice. ¿Cuándo fue la última vez que agradeciste? ¿Qué es de tanta vista? Es algo que todos hacemos y que todos nos hacemos los boludos, ¿no? Es verdad, aparte, desde el más glamoroso hasta el menos glamoroso, todos pasan por lo mismo. Totalmente, totalmente. Es algo que nos da unicidad. Perfecto. Pensé que te ibas a lavar las manos porque te habías olvidado. No, 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 papá. Ay, qué gracioso. Bueno, vamos con el próximo numeral. Ya sabemos que sos pro caca. No, no. Numeral, lo mejor de reconciliarse. Saber dominar el ego de cada persona en cualquier reconciliación, ¿no? Una reconciliación es dos partes que tuvieron diferencias y volvieron. Y aprender. Es muy cliché, pero para mí la vida es un aprendizaje, además de un disfrute. Y en este caso, con Nico, es un pibes que amo y que lo quiero tener en mi vida como sea. Y cuando decidimos volver a vernos, aprendimos un montón de cosas. Tipo, che, vos qué aprendiste en este año, esto y lo otro. Ah, mira, yo veo la vida así, vos asá. Esta versión es mejor que la anterior. Y siempre. Hay que moverse, no hay que estancarse. Numeral mi permitido. Sí, en un momento me gustaba el de Iron Man. La primera vez que vi a Iron Man, ese me había gustado. Bueno, no, el que me encanta es el de Wolverine. Ese, porque aparte, nunca pensé los nombres yo. Numeral, ¿un mes sin sexo o un mes sin series? No sé, un mes sin sexo. O sea, prefiero series, digamos. Sí. Elegí series. Sí, sí, la cuarentena me enseñó a amar las series. No sé, siento como que aprendo un montón viendo series. Sí, claro. De fotografía, de iluminación. Bueno, en el otro vas aprendiendo también, lo que pasa es que tiene un tope. Claro, es cierto. Si no hay mucho más para inventar. ¿Qué sé yo? ¿Quién sabe? Yo tengo 26 precios. Vamos, esa es la actitud. Querer seguir aprendiendo. La producción considera que todos tenemos un precio y que a veces una buena oferta uno puede acceder a ciertas cuestiones. 5.000 dólares, pero a cambio, durante un mes no podés usar ningún tipo de perfume o desodorante y tenés que todas las mañanas frotarte en cebolla, pero no decírselo a nadie y andar con la vida. Llegar a los lugares, hola, qué tal, llegó la cebolla, por 5.000 dólares es el contrato. Un mes. Ay, es que va a chocar mucho porque viste que yo te conté y que si era algo tengo orgullo es de mi fragancia natural. Te lo acabamos de ver. Con un contraste muy fuerte. Sí, olor a semuña jodido, ¿eh? Sí. 5.000 dólares. A 200 casi. Y bueno, no, me la banco y después les cuento. Después les cuento, eres una cebollita. Son 5 lucas verdes. Ahí te das cuenta quién te quiere de verdad, viste. Por 500.000 dólares. Te escuchás bien, ¿eh? 500 lucas verdes. Es mucha plata, es una gran casa, no sé, miles de viajes. Pero a cambio tenés que hacer un año. La versión japonesa nudista de combate. No, me muero. Imagínate, me vino la imagen del trapecio y el plano de abajo es un poco fuerte, pero bueno, es la versión que te tocó. No, no lo hago, no lo hago, no lo hago, no lo hago. Mierda, después todo el mundo conoce tus cosas, ¿no? Me gusta que le llames tus cosas. Querida, que tengas un lindo fin de semana y gracias por pasar por Santo Sábado. Bueno, gracias a ustedes, la pasé muy bien y espero que hagan caca. El numeral, no teníamos el numeral, hagan caca.